Un auto cero kilómetro, ¿hay una forma inteligente para comprarlo y al mismo tiempo hacer una buena inversión? Mediante un plan de ahorro. El plan de ahorro es un sistema donde un grupo de personas constituyen un fondo de inversión común para la compra de un automóvil. Con los aportes de todos los adherentes, se entregan dos autos por mes mediante un sorteo y una licitación. Un plan de ahorro consta de 84 cuotas mensuales sin interés. Su valor se ajusta al precio del cero kilómetro suscripto y el contrato se hace en forma directa con la fábrica. Los planes de ahorro generalmente disponen de dos modalidades. En una, el cero kilómetro es financiado al 100% en 84 cuotas. Y en la otra, es financiado el 70% en 84 cuotas, se importa el 30% al retirar el vehículo y la cuota es más baja. En ambos casos, las cuotas pueden adelantarse reduciendo el periodo de pago. El plan de ahorro puede funcionar como un resguardo de inversión. En los últimos años, los vehículos cero kilómetros fueron aumentando su valor paulatinamente. En un banco, los intereses están muy lejos de igualar esta revalorización de la inversión. Posibilita acceder a cualquier persona a un cero kilómetro por su cuota accesible. Ayuda al actual propietario de un vehículo a planificar su renovación, ya que con el actual puede licitar y retirar el cero kilómetro. ¿Existe un atractivo mercado de compra y venta de planes de ahorro adjudicados o no, para quienes quieren realizar inversiones? En el mercado argentino, los vehículos son refugios de valor. Es posible realizar un cambio de modelo por uno superior al seleccionado en el plan inicial. El usuario está cubierto legalmente porque la suscripción del plan se realiza con un contrato directamente con la terminal y está supervisado por la Inspección General de Justicia. Simplicar ofrece asesoramiento personalizado para la compra más adecuada y un seguimiento de la gestión administrativa. Este asesoramiento incluye la mejor opción comercial del mercado. Al contar con todas las marcas en su cartera, ofrece el mejor negocio al cliente sin estar atado a la política de una sola terminal. Según la marca seleccionada, cuenta con un abanico amplio de beneficios exclusivos. Por eso, comprar un cero kilómetro en un plan de ahorro con Simplicar es la inversión más inteligente. Simplicar.